Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio literario. Hoy me complace presentarles Cuentos 14, una continuación de nuestra serie dedicada a las obras de Guy de Maupassant. Esta nueva compilación sigue explorando los relatos del maestro francés, trayendo a la vida historias llenas de emoción, humanidad y reflexión. En esta colección encontrarán una variedad de cuentos que nos llevarán a través de los rincones más oscuros y luminosos de la existencia humana, siempre con la aguda observación y la prosa evocadora que caracterizan a Maupassant. Prepárense para sumergirse en mundos llenos de sorpresas y profundos significados. Disfruten de esta nueva entrega y sigamos compartiendo juntos la pasión por la lectura. Cuentos 14 de Guy de Maupassant Historia Corsa. Dos gendarmes habían sido asesinados aquellos últimos días mientras conducían un prisionero corso de corte a Ajaxio. Ahora bien, cada año en esta clásica tierra de bandolerismo tenemos gendarmes destripados por los salvajes lugareños de esta isla, refugiados en las montañas después de alguna vendeta. El legendario Matorral esconde en estos momentos, según la apreciación de los propios señores magistrados, de 150 a 200 vagabundos de este tipo que viven en las cumbres, entre las rocas y la maleza, alimentados por la población gracias al terror que infunden. No hablaré de los hermanos Bella Cosella, cuya situación de bandoleros es casi oficial y que ocupan el Monte de Oro. A las puertas de Ajaxio, bajo la mirada de la autoridad córcega, es un departamento francés. Esto ocurre pues en plena patria y nadie se inquieta por esta provocación lanzada a la justicia. Sin embargo, como hemos tenido continuamente en mente las incursiones de algunos bandoleros, cromirs, tribu errante y bárbara, en la frontera casi indeterminada de nuestras posesiones africanas. Y es de aquí que, a propósito de este crimen, me viene el recuerdo de un viaje a esta magnífica isla y de una sencilla, muy sencilla pero muy típica aventura, donde capé el espíritu propio de esta raza consagrada intensamente a la venganza. Yo tenía que ir de Ajaxio a Bastia, primero por la costa y después por el interior, atravesando el salvaje y árido valle del Neolo, que allí denominan la Ciudadela de la Libertad, porque en cada invasión de la isla por los genoveses, los moros o los franceses, fue en este lugar inabordable donde los partizanos corzos se refugiaron siempre sin que jamás se les pudiera dar casa o dominar. Yo tenía cartas de recomendación para el camino, ya que los propios albergues son todavía desconocidos en esta tierra y hace falta demandar hospitalidad como en los viejos tiempos. Después de haber subido en un primer momento el Golfo de Ajaxio, un golfo inmenso, tan rodeado de altas cimas que parece un lago, el camino pronto se hundía en un valle, dirigiéndose hacia las montañas. A menudo atravesábamos torrentes casi secos. Una especie de arroyo circulaba todavía entre las piedras. Se le escuchaba correr sin verlo. El país inculto parecía desnudo. Las hondonadas de los montes próximos estaban cubiertas de altas hierbas amarillentas en esta ardiente estación. A veces me encontraba con un habitante, a pie o montado sobre un flaco caballo, y todos llevaban el fusil sobre su espalda, siempre listos para matar a la menor apariencia de insulto. El penetrante perfume de las plantas aromáticas de las que la isla está cubierta, colmada el aire, parecía hacerlo pesado, volverlo palpable, y el camino iba elevándose lentamente por el medio de los grandes repliegas de Montes Carpado. Algunas veces sobre las pendientes muy empinadas percibía algo gris como un montón de piedras desplomadas de la cima. Era un pueblo, un pueblecito de granito suspendido allá, enganchado como un auténtico nido de pájaro, casi invisible sobre la inmensa montaña. A lo lejos, bosques de castaños enormes, semejaban matorrales. Hasta tal punto las ondulaciones de la tierra levantada son gigantes en este país, y el monte bajo, formado por encinas, cenebros, madroños, lentiscos, aladiernas, brezo, durillos, mirtos y boj, que se entrecruzan entre ellos, enredándolos como cabellos, las clemátides entrelazantes, los helechos monstruosos, las madreselvas, los romeros, las lavandas, cubrían la superficie de las tierras a las que me aproximaba de un enmarañado pelaje, y siempre por encima de este verdor rampante, los granitos de las altas cimas grises, rosas o azulados, parecen elevarse hasta el cielo. Yo había traído algunas provisiones para comer, y me senté al lado de uno de estos manantiales desecados, frecuentes en los países montañosos, hilo delgado y resuelto de agua clara y helada, que sale de la roca y fluye hasta el extremo de una hoja puesta allí, por un transeúnte, para llevar la fluyente bebida hasta su boca. Al gran trote de mi caballo, un animalito siempre tembloroso, de mirada irascible, crines cenizadas, rodeé el extenso valle de Sagone, y atravesé, carguése, el pueblo griego fundado allí por una colonia de fugitivos expulsados de su patria, jóvenes muy hermosas, con dorsos elegantes, manos largas, rostro delicado, singularmente graciosas, formaban un grupo cerca de una fuente. Al cumplido que les vociferé sin detenerme, respondieron con una voz harina en la lengua armoniosa del abandonado país. Después de haber atravesado Piana, penetré de súbito en un fantástico bosque de granito rosa, un bosque de picos, de columnas, de figuras sorprendentes, erosionadas por el tiempo, por la lluvia, por los vientos, por la espuma asalada del mar. Estos extraños peñascos, a veces de cien metros de alto, como obeliscos, cubiertos como champiñones, o recortados como plantas, o sinuosos como troncos de árboles, con aspectos de seres, de hombres prodigiosos, de animales, de monumentos, de fuentes, de maneras humanas petrificadas, de pueblo sobrenatural apasionado en la piedra por el deseo secular de algún genio, formaban un inmenso laberinto de formas inverosímiles, rojizas o grises, con unos tonos azules. Se distinguían unos leones desechados, monjes de pie en sus atuendos caídos, obispos, diablos espeluznantes, pájaros desmesurados, bestias apocalípticas, todo género de fieras fantásticas del sueño humano que nos atormenta en nuestras pesadillas. Tal vez no exista en el mundo nada más inverosímil que estas calanches de Epiana, nada más curiosamente labrado por el azar. Y de repente, saliendo de allá, descubrí el Golfo de Porto, completamente rodeado de una muralla sangrante de granito rosa, reflejado en el mar azul. Después de haber escalado penosamente el siniestro valle de Ota, llegué cayendo la noche a Edisa y llamé a la puerta del señor Paoli Calabretti, porque tenía una carta de un amigo. Era un hombre de gran estatura, un poco encorvado con el aspecto taciturno de un tuberculoso. Me condujo a mi habitación, una triste habitación de piedras sin adornos, pero hermosa para este país al que toda elegancia le resulta extraña, y me expresaba en su lenguaje. Galimatías Corzo, dialectal gargajeante, puré de francés e italiano. Me expresaba su placer por recibirme cuando una voz clara lo interrumpió y una mujercita morena, con grandes ojos negros, una piel cálida de sol, una cintura estrecha, diente siempre fuera en un reír continuo, se lanzó, me agarró la mano. —Buena, señor, ¿todo bien? Sacó mi sombrero, mi bolso de viaje, arregló todo con un solo brazo, ya que tenía el otro en cada estrillo, y después nos hizo salir rápidamente diciendo a su marido. —Lleva a dar un paseo al señor hasta la cena. El señor Calabretti se puso a caminar a mi lado, arrastrando sus pasos y sus palabras, tosiendo frecuentemente y repitiendo con cada acceso de tos. Es el aire del valle, qué fresco, que me ha atacado al pecho. Me guió por un sendero perdido bajo los castaños inmensos. De repente se paró y con su acento monótono dijo, —Es aquí donde mi primo, Jan Rinaldi, fue asesinado por Matthew Lory. Mire, yo estaba allí, muy cerca de Jan, cuando Matthew apareció a diez pasos de nosotros. —Jan —gritó él—, no vayas a Albertache. —No vayas allí, Jan, o te mato, te lo prometo. Yo tomé por el brazo a Jan. —No vayas allí, Jan, él lo hará. Era por una chica que perseguían los dos, Paulina Sinacopi. Pero Jan se puso a gritar. —Iré, Matthew, no serás tú quien me lo impida. Entonces Matthew bajó su fusil antes de que yo hubiera podido apuntar con el mío y disparó. Jan dio un gran salto con sus dos pies como un niño que salta a la cuerda. —Sí, señor. Y cayó de lleno sobre mi cuerpo, de manera que mi fusil se me fue de las manos y rodó hasta el grueso castaño, allá abajo. Jan tenía la boca muy abierta, pero no dijo ni una palabra. Estaba muerto. Yo miré estupefacto al tranquilo testigo de aquel crimen y pregunté. ¿Y el asesino? Paoli Calabretti toseó largo rato y después continuó. Se fue a la montaña. Fue mi hermano quien lo mató al año siguiente. —¿Sabe usted, mi hermano Calabretti, el famoso bandolero? —barbucíe. —¿Su hermano, un bandolero? El apacible corso mostró un rasgo de orgullo. —Sí, señor. Era una celebridad. Ha derribado a catorce gendarmes. Murió con Nicolás Morali cuando fueron sitiados en Miolo después de seis días de lucha e iban a perecer de hambre. Añadió con aire resignado. —Es el país el que quiere esto. Con el mismo tono que decía hablando de su tuberculosis. Es el aire del valle, que es fresco. Al día siguiente, para retenerme, habían organizado una partida de caza y al día siguiente otra. Recorrí los barrancos con los ágiles montañeros, que me contaban sin parar aventuras de bandoleros, de gendarmes, de gollados, durante interminables vendetas hasta la exterminación de una raza. Y a menudo añadían, como mi anfitrión, es el país quien quiere esto. Me quedé cuatro días y la joven corza, un poco pequeña de más sin duda, pero encantadora, mitad campesina y mitad dama, me trató como un hermano, como un íntimo y viejo amigo. En el momento de dejarla, la traje hasta mi habitación y, haciendo constar muy minuciosamente que en ningún caso quería hacerle regalo alguno, insistí, enfadándome incluso, para enviarle de París, a mi regreso, un recuerdo de mi travesía. Ella resistió mucho tiempo, no queriendo aceptar. Al final, consintió. —Y bien —dijo—, envíeme un pequeño revólver, uno muy pequeño. Yo abrí los ojos desmesuradamente. Ella añadió bajito, confidencialmente, cómo se confía un grato e íntimo secreto. —Es para matar a mi cuñado. Esta vez quedé atónito. Entonces, ella desenrolló rápidamente las vendas que ya no necesitaba y que envolvían el brazo, mostrándome la carne regordeta y blanca, atravesada de parte a parte por un estiletazo casi cicatrizado. Si no hubiera sido tan fuerte como él, dijo, me habría matado. Mi marido no es celoso. Él me conoce y además está enfermo, ¿sabe usted? Y eso le calma la sangre. Por otra parte, yo soy una mujer honesta. Yo, señor, pero mi cuñado cree todo lo que le dicen. Es celoso por mi marido y ciertamente volverá a empezar. Entonces, si tuviera un pequeño revólver, estoy segura de que lo mataría. Yo le prometí que le enviaría el arma y he cumplido mi promesa. He hecho grabar sobre la culata para su venganza. Historia de un perro La prensa respondió unánimemente a la llamada de la Sociedad Protectora de Animales para colaborar en la construcción de un establecimiento para animales. Sería una especie de hogar y un refugio, donde los perros perdidos sin dueño encontrarían alimento y abrigo en vez del nudo corredizo que la administración les tiene reservado. Los periódicos recordaron la fidelidad de los animales, su inteligencia, su dedicación. Ensalzaron sucesos de asombrosa sagacidad. Es mi deseo, aprovechando esta oportunidad, contar la historia de un perro perdido, de un perro vulgar, sin pedigrí. Es una historia sencilla, pero auténtica. En los suburbios de París, a las orillas del Sena, vivía una familia de ricos burgueses. Poseían una elegante mansión con un gran jardín, caballos, perruajes y muchos criados. El cochero se llamaba François. Era un individuo de origen campesino, un poco corto de inteligencia, grueso, embotado, pero de buen corazón. Una noche, en la que regresaba a la casa de Susanos, un perro comenzó a seguirle. En un principio ignoró al animal, pero la obstinación de éste y el hecho de seguirlo tan de cerca hizo que el cochero se volviese. Miraba al can intentando reconocerlo, pero no, nunca lo había visto. Se trataba de una perra de una terrible delgadez, con unas enormes ubres colgantes. Trotaba detrás del hombre en un estado lamentable. La cola, apretada entre las piernas y las orejas picadas contra la cabeza, François se detuvo. Lo mismo hizo la perra. François reanudó la marcha y la perra siguió tras él. Deseó desprenderse de aquel esqueleto de animal y gritando, vete, alíjate de mí, la perra se movió dos o tres pasos hacia atrás y se detuvo apoyándose sobre sus patas traseras, pero tan pronto el cochero se volvió, ésta volvió a seguirlo. Él hizo ademán de recoger unas piedras y el animal se alejó con velocidad, con una gran sacudida de susubres, pero volvió inmediatamente la persecución tan pronto el hombre se dio vuelta. Entonces el cochero llamó a la perra. El animal se acercó tímidamente con la espina dorsal doblada como un círculo y todas las costillas marcándose en la piel. Acarició el relieve de los huesos y, movido por compasión, dijo, está bien, ven. Como si lo hubiese entendido, el animal movió la cola alegremente y se dispuso a caminar, ahora confiado, delante de él. Lo instaló en el pajar del establo, luego fue a la cocina para buscar un poco de pan. Al día siguiente los amos fueron informados por el cochero de que había dado cobijo al animal sin que éstos pusieran reparos a que lo conservara. Sin embargo, la presencia de la perra en la casa se convirtió pronto en un motivo de apuros y conflictos incesantes. Estaba constantemente en celo y durante todo el año los aspirantes con cuatro patas asediaban la residencia. Estaban en el camino, delante de la puerta se introducían por entre los cetos del jardín, destrozaban las plantas, rasgaban las flores y sus continuas idas y venidas exasperaban al jardinero. Día y noche era un concierto de aullidos y de batallas sin fin. Los amos incluso llegaron a encontrar en la escalera perros de todas razas, pequeños con la recortada, perros grises, merodeadores de las calles que viven de la basura, enormes perros de raza Terranova con los pelos rizados. François la llamaba Cocote y bien que hacía honor a su nombre. Se reproducía con una facilidad pasmosa y tenía camadas de perros de todas las especies. Cada cuatro meses el cochero tenía que sacrificar la grey de cachorros, ahogando a los pequeños seres, arrojándolos a un pozo acuífero. Cocote, con el tiempo, había llegado a ser enorme. Tras su antigua delgadez, ahora era obesa, con un vientre inflado, debajo del cual sus largas ubres, sacudiéndose, siempre se arrastraban. Tan gorda estaba que se extenuaba tras caminar diez minutos. El cochero solía decir, es un buen animal, pero afenía que deja el pozo fuera de servicio. El jardinero se quejaba a diario. La cocinera hacía otro tanto, pues encontró perros debajo de su horno, debajo de las sillas, en el lacón del carbón. Robaban todo lo que se encontraban. El amo pidió a François que se liberara de Cocote. El criado, desesperado, gimió, pero tuvo que obedecer. Ofreció la perra a todos sus conocidos, pero nadie la deseaba. Intentó perderla. Un representante de ventas la llevó lejos en el distrante de su coche. Pero, una vez sola, siempre encontraba el camino de regreso, y a pesar de su barriga que se caía, volvía siempre a acostarse en su reservado del establo. Pero el amo no consentió más, y molesto, llamó a François, al que dijo gravemente y encolerizado, si usted no se deshace de este animal antes de mañana, lo despido de inmediato. ¿Está claro? Quedó consternado ya que adoraba a Cocote. Reflexionó y llegó a la conclusión de que era imposible conseguirle un nuevo hogar porque nadie quería estar cerca de esta perra, seguida de un regimiento de canes. Así que era necesario tomar medidas. No podía colocarla, no podía perderla. El río era la única solución. Entonces pensó en dar veinte peniques a alguien para que hiciese el trabajo. Pero a este pensamiento sobrevino un agudo dolor, ya que otra persona tal vez no tendría el cuidado de no hacer sufrir al animal y, por tanto, decidió realizar la ejecución el mismo. Esa noche no pudo dormir. Al amanecer se levantó y, tomando una fuerte cuerda, fue a buscar a Cocote. La perra se levantó lentamente, sacudió su rabo y estiró sus miembros celebrando la llegada de su amo. Él se sentó y, subiéndola a sus rodillas, la acarició un largo rato. Luego le puso la correa y el bozal diciendo, vamos. La perra agitó la cola creyendo que iba a dar un paseo. Llegaron al río. François eligió un lugar en donde parecía que había suficiente profundidad. Entonces ató un extremo de la cuerda al cuello del animal y, recogiendo una gran piedra, la unió al otro extremo. Tras esto, tomó la perra en sus brazos y la besaba furiosamente como si se tratase de una persona de la que uno se despide. La sostuvo apretada contra su pecho y la perra le lamía con satisfacción. Diez veces intentó arrojarla, pero le faltaron fuerzas. Pero en un intento, con decisión repentina, hizo acopio de toda su fuerza y la lanzó lo más lejos posible. Flotó un segundo, luchando, intentando nadar como cuando era bañada, pero la piedra la empujó al fondo. Tenía una mirada de angustia y su cabeza desapareció en primer lugar, mientras que sus patas, saliendo del agua, todavía se agitaban. Entonces aparecieron algunas burbujas de aire en la superficie. François creyó ver a la perra un instante cuando el cauce torcía en una zona fangosa del río. Casi se vuelve loco y durante un mes estuvo enfermo, torturado por la memoria de Cocote. La había ahogado hacia finales de abril. Tras un largo tiempo se recobró. Finalmente, apenas pensaba en ello cuando, a mediados de junio, sus amos decidieron ir a Rouen a pasar el verano. Una mañana, como hacía mucho calor, François decidió ir a bañarse en las orillas del río. Al entrar en el agua, un olor nauseabundo le hizo mirar a su alrededor cuando observó entre unas cañas el cuerpo de un perro en estado de putrefacción. Se acercó sorprendido por el color del pelo. Una cuerda descompuesta todavía apretaba su cuello. Era su perra, Cocote, arrojada por la corriente, a 60 millas de París. Él seguía de pie con el agua hasta sus rodillas, trastornado como si se tratase de un milagro. Se volvió medio loco de repente, comenzando a caminar al azar con la cabeza perdida. Vagó todo el día y perdió el camino que jamás volvió a encontrar. Nunca volvió a atreverse a tocar un perro. Esta historia no tiene más que un mérito. Es verdadera, enteramente verdadera. Sin la reunión extraña del perro muerto, al cabo de seis semanas y a 60 millas de distancia, nunca la hubiéramos conocido, indudablemente. Porque ¿cuántos animales pobres, sin abrigo, vemos todos los días? Si el proyecto de la Asociación Protectora de Animales tiene éxito, al menos disminuiremos la presencia de estos cadáveres con cuatro patas arrojados a los cauces de los ríos. Historia verdadera. Silvaba furioso el viento, un viento de otoño abrumador, obstinado, que arranca las últimas hojas de los árboles y las hace volar hasta las nubes. Los cazadores acababan de comer, animados y satisfechos. Eran gentes de Normandía, medios señores, medio campesinos ricos y vigorosos, acostumbrados a sujetar por los cuernos a los bueyes en las ferias. Habían cazado todo el día en las posesiones del señor Blonde, alcalde de Eparville, y comían sentados alrededor de una mesa muy capaz en la casona del huésped. Hablaban, ladrando, reían, rugiendo. Al beber parecían cisternas y con las piernas estiradas, los codos sobre los manteles y los ojos echando chispas, gozando el delicioso calor del abundante fuego del hogar, cuyas llamas enrojecían el techo con sus resplandores. Hablaban de cacerías y de perros. Pero esta conversación iba cediendo lugar a otros pensamientos, provocados en parte por la exaltación del vino y en parte por la presencia de una moza exuberante y mofletuda que servía los platos. De pronto, un hombretón que se había hecho veterinario después de estudiar para cura y cuidaba todo el ganado de la comarca, exclamó. Amigo Blondel, su criada no se deja roer por la polilla. Una carcajada ruidosa estalló. Entonces, un viejo aristócrata, descalificado, víctima de la embriaguez, el señor de Barnetot, dijo. En otro tiempo tuve una singular aventura con una moza como esta. Voy a referirla, verán ustedes. Con ese recuerdo me viene siempre a la memoria el de Misa, la perra que vendía al conde de Hausonel y que volvía siempre a mi casa. No podía olvidarme. Rogué al conde que la sujetase con una cadena y saben ustedes lo que hizo entonces el animalito? Morirse de tristeza. Pero, dejando aparte lo de la perra, vuelvo a mi aventura con la criada. Yo tenía entonces veinticinco años y vivía soltero en mis posesiones de Villabón. Ninguno de ustedes ignora que un hombre joven, acomodado y que se aburra en la soledad de sus veladas, no desperdicia ocasiones. A fuerza de huronear en todas partes, descubrí una moza que servía en casa de Devoultot, de Cambil. Aquí no falta quien haya conocido mucho a Devoultot, ¿verdad, blondel? La moza comenzó a enloquecerme de tal manera que un día visité a su amo para proponerle un negocio. Él me cedería a su criada y yo le vendería mi yegua Cocote, por la cual me ha hecho muchas veces proposiciones ventajosas. Ofreciéndome su mano, dijo. Choque a usted, señor Barnetot, y dejamos el asunto acordado. La moza entró en mi casa y yo mismo llevé a la de Devoultot, mi yegua, cuyo importe recibí en el acto. Al principio todo iba como la seda. Nadie sospechaba, pero Rosa me quería más de lo conveniente para mí. Aquella mujer tenía su alma en su almario. Corría por sus venas una sangre más delicada que la sangre campesina. Era, sin duda, el fruto de otros placeres entre una criada y un señor. Ella me adoraba. Sus caricias eran incesantes. La dulzura de sus palabras, una porción de monerías inventadas, con el deseo de agradarme, me dieron que pensar. Yo dije para mi Capote, si esto continúa, caigo en la ratonera. Pero no es tan fácil cogerme. No soy de los que se dejan seducir por las ternuras. Vivía siempre alerta. Rosa me comunicó un día que se hallaba embarazada. Pim, pam. Me hizo el efecto de un tiro la noticia. Y ella me besaba. Me besaba riendo, bailando como una loca. De pronto no respondí, pero aquella misma noche reflexioné. Ya llegó la hora de acabar con todo. Aún es tiempo. Comprenderán ustedes que teniendo a mis padres en Barneville y una hermana casada con el marqués de Ispare, en Boyebec, a dos leugas de Villevón, hube de tentarme la ropa. ¿Cómo salir del conflicto? Yéndose rosa de mi casa no faltarían sospechas y murmuraciones. Quedándose allí tampoco era fácil encubrirlo. Además yo no podía en aquella ocasión abandonarla por completo. Hablé del caso a mi tío, el varón de Creteville, un viejo muy aficionado a faldas, que se había enredado los pies en más de una y me respondió tranquilamente. Cásala. De un salto y escamé. ¿Cómo? ¿Dónde busca un marido? Encogiéndose de hombros repuso. Eso corre ya de tu cuenta. Si no eres tonto, encontrarás lo que necesitas. Reflexioné detenidamente durante una semana y acabé diciéndome. Tienes razón, mi tío. Y pensando en la manera de hallar lo que necesitaba, me sorprendió el juez de paz, diciéndome a los postres de una comida que hicimos juntos. El hijo de la Paumel lleva mal camino. Acaba de cometer otra imperdonable torpeza. Que cierto es que de raza le viene al galgo ser corredor. La Paumel era una vieja aladina cuya juventud había dejado mucho que desear. Por cinco francos hubiera vendido su alma y al ribón de su hijo por mucho menos. Fui a verla y con rodeos la enteré del asunto. Como no me atrevía de pronto formular una proposición, ella desvaneció mi escrúpulo con esta pregunta. ¿Qué le daría a usted al muchacho? Era maliciosa y bruja, pero yo tenía bien meditado mi negocio. Poseíamos unas tierras cerca de Saseville, de las cuales cuidaban los colonos de Villibón, a cuyo dominio pertenecían, pero como la distancia era grande y les ofrecí en cambio algunas ventajas, no me fue difícil que renunciasen a su cultivo. Así pasó la cosa, construyendo una cabaña y ensanchando la tierra con otras que le compré a un vecino, en junto, mil quinientos francos, hice un dote a la criada. La vieja se reveló no pareciéndole bastante, pero me las tuve tiesas y nos despedimos sin haber acordado nada. Al día siguiente, muy temprano, el mozo fue a buscarme con la excusa de comprar una vaca. Poniéndonos de acuerdo, él quiso ver la posesión y fuimos juntos a través de los campos. El granuja me tuvo allí tres horas, midiendo, analizando, estrujando entre los dedos terrones que recogía y observaba, como si temiese ser defraudado en la calidad. La cabaña no estaba cubierta, exigió que se le pusiera pizarra en vez de chamisa y luego dijo, faltan los muebles, que usted debe darnos. No me avine protestando, eso no, bastante os doy con las tierras y la casa. Entonces el bellaco insinuó, las tierras, la casa y un hijo. Me sentía avergonzado a pesar mío. El mozo proseguía. Siquiera, denos la cama, una mesa, un armario, tres sillas, las cazuelas y sartenes que hagan falta. Si no acepta esto, yo no acepto nada. Lo acepté y nos pusimos en camino de regreso. No me había dicho aún media palabra respecto a la mujer, pero de pronto me preguntó con expresión de duda y desconfianza. Si ella muere, ¿quién heredará su dote? Contesté, su marido naturalmente. No deseaba saber otra cosa. Me tendió la mano con verdadera satisfacción al despedirnos. Estábamos conformes en todo. Mucho me costó decidir a Rosa. De rodillas a mis pies, agarrándose a mí y llorando, repetía, ¿y usted me lo propone? ¿Usted lo desea? Durante muchos días se resistió a pesar de mis razonamientos y de mis súplicas. Las mujeres son así. Cuando las trastorna un amor, nada comprenden y no quieren saber nada. No hay prudencia ni reflexión. El amor, el amor sobre todo. Al fin, amenazándola con despedirla, incomodándome, logré que se diera poco a poco. Me impuso una condición, la de ir a verme de cuando en cuando. La conduje yo mismo a la iglesia. Los apadriné pagando los gastos de la boda. Comimos juntos y al dejarlos me fui a pasar seis meses a casa de mi hermano en Turena. Supe, al regresar de mi viaje, que Rosa iba semanalmente a mi casa preguntando por mí. A la hora de llegar yo, la vi entrar con una criatura en vasos. Me crean o no me crean, aseguro que me impresionó grandemente ver al niño. Hasta me parece que le di un beso. Rosa era una ruina, un esqueleto, una sombra, enflaquecida y aviejada. Por lo visto, el matrimonio la consumía, maquinalmente pregunté. ¿No eres dichosa? Ella rompió a llorar. Sus ojos eran fuentes. Hipaba, sollozaba, gritaba. No puedo, no puedo vivir sin usted. Preferiría morirme. No puedo acostumbrarme. Armó un escándalo terrible. Consolándola como pude, nos despedimos. Averigüe que su marido le daba malos tratos y que la suegra no dejaba de atormentarla. Volvió a los tres días y abrazándose a mí, arrastrándose, gritaba. Máteme usted, máteme, pero no vuelvo a mi casa. Igual hubiera dicho misa cuando la vendí, si los perros hablaran. Aquello me aburría y me ausenté de nuevo medio año más. Cuando volví, supe que Rosa había muerto. Mientras vivió, fue a mi casa todos los domingos, igual que misa. La criatura también murió a los pocos días de perder a su madre. El granuja del marido, heredero de la mujer, se corrigió, dándose buena vida y ahora es concejal. El señor Barnetot añadió riendo, yo hice su fortuna. Y el veterinario repuso gravemente, acercándose a los labios, una copa de vino. Todo lo que usted quiera, pero Dios nos libre de mujeres así. Edilio Amaurice Lelouard El tren acababa de salir de Génova y se dirigía hacia Marsella, siguiendo las profundas ondulaciones de la larga costa rocosa, deslizándose como serpiente de hierro entre mar y montaña, reptando sobre playas de arena amarilla en las que el leve oleaje bordaba una lista de plata, y entrando bruscamente en las negras fauces de los túneles, lo mismo que entra una fiera en su cubil. Una voluminosa señora y un hombre joven viajaban frente a frente en el último vagón, mirándose de cuando en cuando, pero sin hablarse. La mujer, que tendría veinticinco años, iba sentada junto a la ventanilla y miraba el paisaje. Era una robusta campesina peamontesa, de ojos negros, pechos abultados y mofletuda. Había metido debajo del asiento de madera varios paquetes y conservaba encima de sus rodillas una cesta. El joven tendría veinte años, era flaco, curtido, tenía el color negro de las personas que cultivan la tierra a pleno sol. Llevaba a su lado en un pañuelo toda su fortuna, un par de zapatos, una camisa, unos pantalones y una chaqueta. También él había ocultado algo debajo del banco, una pala y un asadón, atados con una cuerda. Iba a Francia en busca de trabajo. El sol, que ascendía en el cielo, derramaba sobre la costa una lluvia de fuego. Eran los últimos días de mayo. Revoloteaban por los aires aromas deliciosos que penetraban en los vagones por las ventanillas abiertas. Los naranjos y limoneros en flor derramaban en la atmósfera tranquila sus perfumes dulzones, tan gratos, tan fuertes y tan inquietantes, mezclándolos con el hálito de las rosas que brotaban en todas partes como las hierbas silvestres a lo largo de la vía, en los jardines lujosos, en las puertas de las chozas y en pleno campo. Las rosas están en aquella costa como en su propia casa. Embalsaman la región con su aroma fuerte y ligero. Gracias a ellas es el aire una golosina, sabroso como el vino y como el vino embriagador. El tren iba muy despacio, como entreteniéndose en aquel jardín, en aquella blandura. Se paraba cada instante en estaciones pequeñas, delante de unas pocas casas blancas y enseguida echaba a andar otra vez con paso tranquilo, después de haber lanzado silbidos. Nadie subía a él. Hubiérase dicho que el mundo entero dormitaba sin decidirse a dar un paso en aquella cálida mañana de primavera. La gruesa mujer cerraba de cuando en cuando los ojos, pero volvía a abrirlos bruscamente al sentir que la cesta se le iba de las rodillas. La volvió a su sitio con gesto rápido, miraba durante algunos minutos por la ventanilla y se amodorraba de nuevo. Gotas de sudor le cubrían la frente y respiraba con dificultad, como si la cometiese una opresión dolorosa. El joven había dejado caer la cabeza y dormía profundamente, como buen campesino. Súbitamente, al salir de una pequeña estación, pareció despertarse la campesina. Abrió su cesta, sacó un trozo de pan, huevos duros, un frasco de vino y ciruelas, unas hermosas ciruelas coloradas, y se puso a comer. También el joven se había despertado bruscamente y la miraba, siguiendo con la vista el trayecto de cada bocado desde las rodillas a la boca. Permanecía con los brazos cruzados, fija la mirada, hundidas las mejillas, cerrados los labios. Comía ella con gula, bebiendo cada instante un sorbo de vino para ayudar a pasar los huevos y de cuando en cuando suspendía la masticación para dejar escapar un ligero resoplido. Se lo tragó todo, el pan, los huevos, las ciruelas, el vino. En cuanto ella acabó de comer, el joven cerró los ojos. La joven se sintió algo apretada y se aflojó el corpiño. El joven volvió súbitamente a mirar. Sin preocuparse por ella, la mujer se fue desabrochando el vestido. La fuerte presión de sus senos apartaba la tela, dejando ver entre los dos, por la abertura que siente, algo de la ropa blanca interior y un trozo de piel. Cuando la campesina se sintió más a sus anchas, dijo en italiano, no se puede respirar de tanto calor como hace. El joven le contestó en el mismo idioma y con el mismo acento, hace un tiempo hermoso para viajar. Ella le preguntó, ¿es usted del Piamonte? Soy de Asti y yo de Casale. Eran de pueblos cercanos y trabaron conversación. Se dijeron las hartas de vulgaridades que repiten constantemente las gentes del pueblo y que bastan para satisfacer a sus inteligencias tardas y sin horizontes. Hablaron de sus pueblos, tenían amigos comunes, citaron nombres y a medida que descubrían una nueva persona conocida de los dos, iba creciendo su amistad. Las frases salían rápidas, precipitadas de sus labios, con las sonoras terminaciones y el acento cantarín del idioma italiano. Luego hablaron de sí mismos. Ella estaba casada y había dejado sus tres hijos al cuidado de una hermana porque había encontrado colocación de nodriza. Era una buena colocación en casa de una buena señora francesa en Marsella. Él iba en busca de trabajo. Le habían asegurado que lo encontraría allí porque se edificaba mucho. Después guardaron silencio. El calor se iba haciendo terrible, pues caía torrente sobre el techo de los vagones. Una nube de polvo se arremolinaba detrás del tren y se metía adentro, y el perfume de los naranjos y de las rosas se pegaba con más fuerza al paladar, como si se espesase y adquiriese más pesadez. Otra vez se volvieron a dormir los dos viajeros. Se despertaron casi al tiempo. El sol descendía hacia la superficie del mar iluminado, su sábana azul con un torrente de claridad. El aire era ahora más fresco y parecía más ligero. La nodriza con el corpiño abierto, los mofletes láceos y la mirada sin brillo jadeaba y exclamó con voz fatigada. Desde ayer no he dado el pecho y estoy mareada como si fuera a desmayarme. El joven no contestó porque no supo qué decir. Ella prosiguió. Con la cantidad de leche que yo tengo es indispensable dar de mamar tres veces al día. De lo contrario, se siente una molestia. Es como si llevase un peso sobre el corazón. Un peso que me impide respirar y que me deja aplanada. Es una desgracia el ser tan abundante de leche. Él murmuró. Sí, es una desgracia. Eso debe de molestarla mucho. En efecto, daba la impresión de estar muy enferma, agobiada y a punto de desfallecer. Dijo con voz apagada. Con solo apretar encima sale la leche como de una fuente. Es un espectáculo curioso. Parece increíble. Todos los habitantes de Casale venían a verlo. Ah, sí, exclamó el joven. ¿Cómo lo oye? Se lo haría ver a usted, pero con eso no adelantó nada. De esa forma no sale toda la cantidad que en este momento necesitaría. No dijo más. El tren se detuvo. En pie, junto a una barrera, estaba una mujer que tenía en sus brazos a un niño que lloraba. Era raquítica y harapienta. La nodriza que la contemplaba dijo con voz de lástima. Ahí tiene usted una a la que yo podría aliviar y a mí me podría dar un gran alivio a su pequeño. No soy rica y la prueba está en que dejo mi casa, mi familia y el último hijo que he tenido para colocarme, pues con todo eso daría a gusto cinco francos para que me dejase diez minutos a ese chico y poder darle de mamar. El niño se sosegaría y yo también. Sería como darme nueva vida. Se cayó otra vez. Luego se pasó varias veces su mano febril por la frente sudorosa y se lamentó. No puedo aguantar más. Creo que me voy a morir. Y se abrió completamente el corpiño con gesto inconsciente. Surgió a la vista el seno derecho enorme, tenso, con su pezón moreno. La pobre mujer suspiraba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer yo? El tren se había puesto otra vez en marcha y seguía su camino por entre flores que exhalaban el penetrante aroma de los atardeceres tibios. De cuando en cuando se descubrió un barco de pesca que parecía dormido sobre el mar azul con sus blancas velas inmóviles, reflejándose en el agua como si hubiese otro barco boca abajo. El joven, confuso, balbuceó. Señora, tal vez yo podría aliviarla. Ella le contestó con voz entrecortada. Desde luego, si es usted tan amable, me haría usted un gran favor. No puedo resistir más. No puedo resistir más. El joven se arrodilló delante de ella y la mujer se inclinó, poniéndole en la boca, con gesto de nodriza, su pezón moreno. Al cogerlo, entre sus dos manos para acercarlo al hombre, apareció en la punta una gota de leche. El joven se la bebió con avidez, cogiendo entre sus labios, como un niño recién nacido, aquella teta pesada, y se puso a mamar glotonamente con ritmo regular. Se había cogido a la cintura de la mujer con sus dos brazos y se la apretaba para acercarla más y bebía a tragos lentamente con movimiento del cuello igual al de los niños. De pronto le dijo ella, ya me ha descargado bastante de esta. Coja ahora la otra. La cogió con docilidad. La mujer había puesto sus dos manos encima de las espaldas del joven y respiraba profundamente con felicidad, saboreando el aroma de las flores que se mezclaba con las corrientes de aire que la marcha del tren precipitaba dentro de los vagones. —¡Qué bien huele! —dijo ella. El joven no contestó. Seguía bebiendo de aquel manantial de carne y cerraba los ojos como para saborear mejor. Ella lo apartó con suavidad. —Basta, me siento mejor. Esto me ha dado vida y tranquilidad. Se levantó él secándose la boca con el revés de la mano, y ella le dijo al mismo tiempo que se metía dentro del corpiño aquellas dos cantimploras vivientes. —Me ha hecho usted un gran favor. Se lo agradezco mucho, señor. Pero el joven le contestó con acento reconocido. —Soy yo quien le da las gracias, señora. Llevaba dos días sin probar bocado. Imprudencia Antes de la boda se habían amado castamente en la luna. Había sido al principio un encantador encuentro en una playa del océano. A él le había parecido deliciosa la jovencita rosa que pasaba con sus sombrillas claras y sus vestidos frescos sobre el gran horizonte marino. La había amado, rubia y frágil, en aquel marco de olas azules y cielo inmenso. Y confundía la ternura que aquella mujer apenas brotaba del capullo. Le inspiraba con la emoción vaga y poderosa que despertaban en su alma, en su corazón y en sus venas el aire vivo y salado, el gran paisaje lleno de sol y de olas. Ella lo había amado, por su parte, porque la cortejaba y era joven, bastante rico, amable y delicado. Lo había amado porque es natural en las jovencitas amar a los jóvenes que les dicen tiernas palabras. Entonces, durante tres meses, habían vivido uno al lado de otro, mirándose a los ojos y cogidos de las manos. Los buenos días que intercambiaban por la mañana, antes del baño, en el frescor del nuevo día y el adiós de la noche en la arena, bajo las estrellas, en la tibieza de la noche en calma, murmurados en voz baja, muy baja, tenían ya un sabor a besos, aunque sus labios no se hubiesen unido jamás. Soñaban el uno con el otro tan pronto como se dormían, pensaban el uno en el otro tan pronto como despertaban y, sin decírselo aún, se llamaban y se deseaban con toda su alma y todo su cuerpo. Después de la boda se habían adorado en la tierra. Fue al principio una especie de furia sensual e infatigable. Después, una ternura exaltada hecha de poesía palpable, de caricias ya refinadas, de invenciones amables y pícaras. Todas sus miradas significaban algo impuro y todos sus gestos recordaban la cálida intimidad de las noches. Ahora, sin confesárselo, acaso sin comprenderlo aún, empezaban a hartarse uno del otro. Se querían mucho, sin embargo, pero ya no tenían nada que revelarse, nada que hacer que ya no hubiesen hecho a menudo, nada que aprender ya el uno del otro. Ni siquiera una nueva palabra de amor, un impulso imprevisto, una entonación que volviera más ardiente el verbo conocido, repetido con tanta frecuencia. Se esforzaban en pero por encender la llama debilitada de los primeros abrazos. Ideaban cada día tiernas astucias, chiquilladas, ingenuas o complicadas, toda una serie de desesperados intentos para que renaciera en sus corazones el ardor inextinguible de los primeros días y en sus venas la llama del mes nupcial. De vez en cuando, a fuerza de fustigar su deseo, recobraban una hora de enloquecimiento ficticio al que seguía pronto una lacitud asqueada. Habían probado los claros de luna, los paseos bajo las hojas en la suavidad de las noches, la poesía de las riberas bañadas en bruma, la excitación de las fiestas públicas. Ahora bien, una mañana, Henrietta dijo a Paul, ¿quieres llevarme a cenar a un cabaret? Claro que sí, querida. ¿A un cabaret muy conocido? Claro que sí. La miraba, interrogándola con los ojos, viendo perfectamente que pensaba en algo que no quería decir. Ella prosiguió. Ya sabes, a un cabaret. ¿Cómo explicarlo? A un cabaret galante. A un cabaret donde la gente se cite. Él sonrió. Sí, ya entiendo. A un reservado de un gran café. Eso es. Pero de un gran café donde te conozcan. Donde hayas ya cenado a altas horas. No una cena corriente. En fin, ya sabes. En fin, yo querría... No, jamás me atrevería a decirlo. Dilo, querida. Entre nosotros, ¿qué importa? No nos andamos con tapujos. No, no me atrevo. Vamos, no te hagas la inocente. Dilo. Pues bien, pues bien, querría, querría que me tomasen por tu querida. Sí, y que los camareros que no saben que te has casado me miren como a tu querida. Y tú también. Que tú me creas, tu querida, una hora, en ese sitio donde debes de tener recuerdos. Eso es. Y yo misma creeré que soy tu querida. Cometeré una grave falta. Te engañaré contigo. Eso es. Es muy feo, pero quisiera. No me hagas ruborizarme. Noto que me ruborizo. No te figuras cuánto me... me... Turbaría cenar así contigo, en un sitio nada decente, en un reservado donde la gente se ama todas las noches. Todas las noches. Es muy feo. Estoy colorada como un tomate. No me mires. Él reía muy divertido y respondió. Sí, iremos esta tarde a un sitio muy elegante donde me conocen. Subían, a eso de las siete, la escalera de un gran café del boulevard. Él, sonriente, con aire triunfador, ella, tímida, envuelta en velos, encantada. En cuanto hubieran entrado en un reservado amueblado, con cuatro sillones y un ancho diván de terciopelo rojo, el maître, de frac, entró y presentó la minuta. Paul se la atendió a su mujer. ¿Qué quieres comer? Pues no sé, lo que se coma aquí. Entonces él leyó la letanía de platos mientras se quitaba su gabán que puso en manos del sirviente. Después dijo, comida fuerte, crema de cangrejos, pollo a la diabla, lomo de liebre, bogavante a la americana, ensalada con muchas especias y postre. Beberemos champán. El maître sonreía al mirar a la joven. Recogió la minuta murmurando, ¿desea usted sidra, achampanada o champán, don Paul? Champán, muy seco. Ah, Henrietta, la hizo feliz ver que aquel hombre sabía el nombre de su marido. Se sentaron uno al lado del otro, en el diván, y empezaron a comer. Los iluminaban diez velas, reflejadas en un gran espejo empañado, por miles de nombres trazados con diamantes, y que arrojaban sobre el claro cristal una especie de inmensa tela de araña. Henrietta bebía sin parar para animarse, aunque se sintiera ya aturdida con las primeras copas. Paul, excitado por los recuerdos, besaba a cada momento la mano de su mujer. Sus ojos brillaban. Ella se sentía extrañamente emocionada por aquel lugar equívoco, agitada, contenta, un poco mancillada, pero vibrante. Dos criados serios, mudos, habituados a verlo todo y a olvidarlo todo, a entrar solo en los instantes necesarios, y a salir en los minutos de desahogo, iban y venían rápida y suavemente. Hacia la mitad de la cena, Henrietta estaba achispada totalmente, achispada. Y Paul, alegre, le oprimía la rodilla con todas sus fuerzas. Ella charloteaba ahora, osada, las mejillas rojas, la mirada viva y húmeda. Oh, vamos, Paul, confiésate. ¿Sabes? Quisiera saberlo todo. ¿Todo? ¿Qué, querida? No me atrevo a decírtelo. Venga, dilo. ¿Has tenido amantes? Muchas, antes de mí. Él vacilaba un poco perplejo, sin saber si debía ocultar sus aventuras galantes o jactarse de ellas. Ella prosiguió. Oh, por favor, dímelo. ¿Has tenido muchas? Algunas. ¿Cuántas? Y yo qué sé. Esas cosas no se saben. ¿No las has contado? Claro que no. Oh, entonces has tenido muchas. Pues sí. ¿Cuántas? Más o menos. Solo más o menos. De veras que no lo sé, querida. Hay años en los que tuve muchas y años en los que tuve menos. ¿Cuántas al año? Dime. A veces veinte o treinta. A veces cuatro o cinco solamente. Oh, eso suma más de cien mujeres en total. Pues sí, más o menos. Oh, qué asqueroso. ¿Por qué asqueroso? Pues porque es asqueroso cuando se piensa en ello. Todas esas mujeres, desnudas y siempre, siempre lo mismo. Oh, que asqueroso más de cien mujeres. A él le chocó que considerara eso asqueroso y respondió con ese aire superior que adoptan los hombres para dar a entender a las mujeres que están diciendo tonterías. Pues sí que tiene gracia. Si es asqueroso tener cien mujeres, igualmente asqueroso es tener una sola. Oh, no. En absoluto. ¿Por qué no? Porque con una mujer hay una relación. Hay un amor que te liga a ella, mientras que cien mujeres es una porquería, una indecencia. No comprendo cómo un hombre puede rozarse con todas esas mozas que son sucias. No, son muy limpias. No se puede ser limpio teniendo el oficio que tienen. Al contrario, justamente a causa de ese oficio son limpias. Oh, quita. ¿Cuándo se piensa que la víspera hacían eso con otro? Es innoble. No es más innoble que beber en este vaso en el que ha bebido no sé quién esta mañana y que han lavado menos. Puedes estar segura que, oh, cállate, me das asco. Pero entonces, ¿por qué me preguntas si he tenido amantes? Y dime, ¿tus amantes eran todas furcias? ¿Las cien? No, no. ¿Quiénes eran entonces? Pues actrices, obreritas y algunas mujeres de mundo. ¿Cuántas mujeres de mundo? ¿Seis? ¿Solo seis? Sí, eran guapas. Claro que sí. ¿Más guapa que las furcias? No. ¿Cuáles preferías, las furcias o las mujeres de mundo? Las furcias. Oh, qué sucio eres. ¿Y por qué? ¿Por qué no me gustan los talentos de las aficionadas? Oh, qué horror. Eres abominable. ¿Sabes? Dime, ¿te divertía pasar así de una a otra? Claro que sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Qué es lo que te divertía? ¿Es que no se parecían? Claro que no. Ah, las mujeres no se parecen. En absoluto. ¿En nada? En nada. Qué gracia. ¿Qué es lo que tienen de diferente? Pues todo. ¿El cuerpo? Sí, el cuerpo. ¿Todo el cuerpo? Todo el cuerpo. ¿Y qué más? Pues la manera de besar, de hablar, de decir las menores cosas. Ah, ¿y resulta muy divertido cambiar? Pues sí. ¿Y también los hombres son diferentes? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Deben de ser muy diferentes. Sí, sin duda. Ella se quedó pensativa. La copa de champán en la mano. Estaba llena. La bebió de un trago. Después, dejándola sobre la mesa, echó los dos brazos al cuello de su marido murmurando junto a su boca. Oh, querido, cuánto te amo. Él la estrechó en un arrebatado abrazo. Un camarero que entraba retrocedió cerrando la puerta, y el servicio quedó interrumpido alrededor de unos cinco minutos. Cuando reapareció el maître, con aire serio y digno, trayendo la fruta del postre, ella tenía de nuevo una copa llena entre sus dedos, y contemplando el fondo del líquido amarillo y transparente, como para ver en él cosas desconocidas y soñadas, murmuraba con voz pensativa. Sí, debe de ser divertido. Muy divertido. Ibelín Samoris La condesa de Samoris. ¿Esa señora de negro allá lejos? La misma lleva luto por su hija, a quien mató. Vamos, que me cuenta. Una historia muy simple, sin crimen y sin violencias. ¿Qué pasó, pues? Casi nada. Dicen que muchas cortesanas nacieron para ser mujeres honestas, y muchas mujeres llamadas honestas para ser cortesanas, ¿no? Pues la señora de Samoris, nacida cortesana, tenía una hija nacida mujer honesta, y eso es todo. No lo entiendo bien. Me explicaré. La condesa de Samoris es una de esas extranjeras de pacotilla que llueve en asientos sobre París, todos los años. Condesa húngara o polaca, o no sé qué, apareció un invierno en un piso de los campos helicios, ese barrio de las aventureras, y abrió sus salones al primero que llegara. Yo iba allí. ¿Por qué? Me dirá usted. No lo sé demasiado bien. Iba como vamos todos, porque se juega, porque las mujeres son fáciles, y los hombres indecentes. Ya conoce usted ese mundo de filibusteros con condecoraciones variadas, todos nobles, todos con títulos, todos desconocidos, en las embajadas, con excepción de los espías. Todos hablan del honor a trocha y moche, citan sus antepasados, cuentan su vida, fanfarrones, mentirosos, tramposos, peligrosos como sus naipes, engañosos como sus apellidos, la aristocracia del presidio, en fin. Adoro a esa gente. Son interesantes de estudiar, interesantes de conocer, divertidos de oír, a menudo ingeniosos, jamás triviales, como funcionarios públicos. Sus mujeres son siempre bonitas, con un leve sabor de pillería extranjera, con el misterio de su existencia transcurrida, acaso a medias en un correccional. Tienen en general ojos soberbios y un pelo inverosímil. Las adoro también. La señora de Samoris es el prototipo de esas aventureras. Elegante, madura y todavía guapa, encantadora y felina. Se la nota viciosa hasta la médula. Nos divertíamos mucho en su casa. Jugábamos, bailábamos, cenábamos a altas horas. En fin, hacíamos todo cuanto constituye los placeres de la vida mundana. Y tenía una hija, alta, espléndida, siempre alegre, siempre propensa a las fiestas, siempre riendo a todo reír y bailando hasta reventar. Una auténtica hija de aventurera. Pero una inocente, una ignorante, una ingenua, que no veía nada, no sabía nada, no entendía nada, no adivinaba nada de cuánto pasaba en la casa paterna. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé? Es de lo más gracioso. Llaman una mañana a mi casa y mi ayuda de cámara viene a avisarme de que don Joseph Bonental pregunta por mí. Digo al punto, ¿quién es ese señor? Mi servidor respondió, no lo sé muy bien, señor, quizás se trate de un doméstico. Era un doméstico, en efecto, que quería entrar en mi casa. ¿De dónde sale usted? De casa de la señora condesa de Samoris. Ah, pero mi casa no se parece en nada a la suya. Lo sé perfectamente, señor, y por eso quisiera entrar en la casa de usted. Estoy harto de esa gente. Uno pasa por ella, pero no se queda. Justamente necesitaba un hombre y lo contraté. Un mes después, la señorita Evelyn Samoris moría misteriosamente, y he aquí que todos los detalles de esa muerte. Que supe por Joseph, quien lo sabía por su amiga, la doncella de la condesa. Una noche de baile, dos recién llegados charlaban detrás de una puerta. La señorita Evelyn, que acababa de bailar, se apoyó contra esa puerta para respirar un poco de aire. No la vieron acercarse. Ella los oyó. Decían, pero ¿quién es el padre de la jovencita? Un ruso, parece. El conde Rubalov. Ya no ve a la madre. ¿Y el príncipe reinante de hoy? Ese príncipe inglés que está de pie junto a la ventana. La señora Samoris lo adora, aunque sus adoraciones nunca duran más de un mes o seis semanas. Por lo demás, ya ve usted que el personal de amigos es numeroso. Todos son llamados, y casi todos son escogidos. Cuesta un poco caro, pero, bah, ¿de dónde sacó ese nombre de Samoris? Del único hombre al que quizás amó, un banquero israelita de Berlín que se llamaba Samuel Morris. Bien, se lo agradezco. Ahora que estoy informado, lo veo todo claro y me lanzaré de cabeza. ¿Qué tormenta estalló en aquel cerebro de jovencita dotada de todos los instintos de una mujer honesta? ¿Qué desesperación trastornó aquella alma sencilla? ¿Qué torturas apagaron la alegría incesante, la risa encantadora, la exultante dicha de vivir? ¿Qué combate se entabló en su corazón tan joven hasta la hora en que hubo marchado el último invitado? Eso era lo que Joseph no podía decirme. Pero esa misma noche, Berlín entró bruscamente en el cuarto de su madre, que iba a meterse en cama. Mandó salir a la camarera, que se quedó detrás de la puerta y de pie, pálida, con los ojos agrandados, dijo, «Mamá, esto es lo que he oído hace un poco en el salón», y contó palabra por palabra la conversación que le he citado. La condesa estupefacta no sabía al principio qué responder. Después lo negó todo con energía, inventó una historia, juró, puso a Dios por testigo. La joven se retiró trastornada, pero no convencida, y espió. Recuerdo perfectamente el extraño cambio que había sufrido. Estaba siempre seria y triste, y clavaba en nosotros sus grandes ojos fijos como para leer en el fondo de nuestras almas. No sabíamos qué pensar, y se pretendía que buscaba un marido, o era definitivo, o era pasajero. Una noche no le cubrieron más dudas. Sorprendió a su madre. Entonces, fríamente, como un hombre de negocios que plantea las condiciones de un trato, dijo, «Mamá, he decidido una cosa. Nos retiraremos las dos a un chalecito o bien al campo. Viviremos sin ruido, como podamos. Solo tus joyas valen una fortuna. Si encuentras un hombre honrado con quien casarte, mejor que mejor. Y mejor aún si también yo encuentro uno. Si no consientes en esto, me mataré». Esta vez la condesa mandó a su hija a la cama y le prohibió repetir aquella lección tan inoportuna en sus labios. Y Belín respondió, «Te doy un mes para reflexionar. Si en un mes no hemos cambiado de existencia, me mataré, pues no me queda ninguna otra salida honorable en la vida». Y se marchó. Al cabo de un mes, se seguía bailando y cenando a altas horas en el Hotel Samoris. Y Belín entonces pretendió que le dolían las muelas y mandó comprar en un farmacéutico vecino unas gotas de cloroformo. Al día siguiente volvió a hacerlo. Tuvo que recoger en persona, cada vez que salía, dosis insignificantes del narcótico. Llenó una botella. La encontraron una mañana en su cama, ya fría, con una careta de algodón sobre el rostro. Su ataúd fue cubierto de flores. La iglesia revestida de blanco. Hubo una muchedumbre en la ceremonia fúnebre. Pues bien, de veras, si lo hubiera sabido, aunque nunca se sabe, quizás me habría casado con aquella muchacha. Era terriblemente guapa. ¿Y la madre? ¿Qué pasó con ella? Oh, lloró mucho. Solo hace ocho días que vuelve a recibir a sus íntimos. ¿Y qué dijeron para explicar esa muerte? Se habló de un nuevo modelo de estufa cuyo mecanismo se había estropeado. Como ya en otra época habían tenido mucha resonancia los accidentes de sus aparatos, la cosa no pareció nada inverosímil. Joseph. Estaban alegres más que alegres la varonesita de Fraisieres y la condesita de Gardens. Habían comido solas en un mirador frente al mar, sintiendo la brisa fresca y suave del anochecer, la salada brisa del océano. Jóvenes las dos, recostadas en los divanes, sorbían poco a poco unas copitas de chartreuse, fumando cigarrillos turcos y haciéndose confidencias íntimas, confidencias que solo una embriaguez dichosa pudo empujar hasta sus labios. A mediodía los maridos habían regresado a París, dejándolas en aquella playa desierta elegida expresamente para evitar a los moscones calantes de los veraneos en moda. Ausentes la mayor parte de la semana, temían con razón las expediciones campestres, los almuerzos sobre la hierba, las enseñanzas de natación y la rápida familiaridad que nace de la holganza en lugares concurridos. Diepe, Etretat, Trubil, les parecieron peligrosos y alquilaron una casa construida y abandonada por un excéntrico en el valle de Roqueville, cerca de Fecamp, donde resolvieron enterrar a sus mujeres durante todo el verano. Estaban alegres, muy alegres las dos. No sabiendo qué inventar para distraerse, la varonecita propuso a la condesita una delicada comida, con champaña. Se habían divertido mucho guisando y preparando escogidos platos, luego saboreándolos y bebiendo de firme para calmar la sed que había excitado el calor de la lumbre. Hablaban y barbarizaban a compás, fumando cigarrillos turcos y apurando suavemente copitas de chartres sin darse cuenta de lo que decían. La condesa, con los pies apoyados en el respaldo de una silla, se arriesgaba más aún que su compañera. Para terminar dignamente nuestra diversión, sería preciso que tuviésemos aquí dos amantes. Si lo hubiese pensado a tiempo, habría hecho venir de París dos para cederte uno. Yo los encuentro en todas partes. Ahora mismo, si quisiera uno, lo tendría. Vaya, no exagiris. ¿En este pueblo? ¿Un aldeano, tal vez? No, eso no. Pues, cuéntame, anda. ¿Qué quieres que te cuente? De tu amante. Yo no puedo vivir sin un amor. El día que no inspire un amor, habré muerto. Lo mismo digo. Sentir que nos desean. Es indispensable, pero los hombres no lo comprenden, y menos aún los maridos. No lo comprenden. ¿Cómo han de comprenderlo? Necesitamos un amor compuesto de frivolidades, galanterías y exquisiteces que alimentan el corazón. Es indispensable a nuestra vida. Indispensable, indispensable, indispensable. Necesito saber que alguien piense en mí a todas horas, en todas partes. Cuando me duermo y al despertar, necesito sentir que alguien me decía, que alguien vive soñando en mí. Sin esto sería desgraciada, muy desgraciada. Oh, tan desgraciada que lloraría constantemente. Yo también. Otra cosa es imposible. Aunque un marido sea galante un mes, un año, dos, acabará sin remedio mostrándose grosero y bruto. Sí, grosero y bruto. Ya no se violenta por nada. No disimula. Se presenta al natural. Se enfurece al ver las cuentas. Oh, siempre las cuentas. La intimidad constante y eterna. La vida en común hace imposible un amor. Cierto, muy cierto. ¿Es verdad? ¿Qué decíamos? No recuerdo nada. Decías que todos los maridos acaban mostrándose brutales. Sí, brutales. Todos. ¿Y es verdad? ¿Qué decíamos? Eso. ¿Y qué más? Ahí estabas. No sé lo que pensabas decir. Algo. Algo iba yo a contarte. Piensa. Piénsalo. Ah, sí. Decía que yo encuentro un amante siempre. ¿Cómo? Escucha. Cuando llego a cualquier punto, empiezo a observar, tomo notas y elijo. ¿Eliges? Elijo cuando he completado mis informes. Un hombre ha de ser, en primer lugar, discreto, rico y generoso. ¿No es así? Ciertamente. Y además ha de agradarme como hombre. Claro. Entonces, echo el anzuelo. ¿El anzuelo? Sí, como para pescar. ¿No has pescado nunca con caña? Nunca. Pues te hubieras divertido. Instruyéndote, además. Preparo mi anzuelo. ¿Cómo? No seas tonta. Elegimos entre los hombres el que más nos agrada. Y ellos piensan. Estúpidos. Piensan que pueden elegir. Elegimos nosotras. Constantemente. Cuando una mujer no es fea ni tonta, la pretenden. Sin excepción. Todos los hombres. Ella los examina mañana y tarde. Y cuando a uno le gusta, le tira el anzuelo. Pero, ¿no me dices cómo? ¿Qué haces para tirarle el anzuelo? No hago nada, hija mía. Dejo hacer. Consiento que me devore con los ojos. ¿Y es bastante? Sí. Cuando una mujer consiente que la mire un hombre, acaba el infeliz creyendo la seductora como ninguna y trata de seducirla. Cuando este caso llega, yo le doy a entender que no me desagrada. Pero todo en silencio. Y él se apasiona como un inocente. Ya es mío. Esto dura más o menos... Depende solo de sus condiciones. ¿Y así conquistas a todos los que te gustan? A casi todos. Luego algunos resisten. De cuando en cuando. ¿Por qué? Oh... ¿Por qué? Hay tres motivos. Un amor grande inspirado por otra mujer. Una timidez exagerada. Y una... ¿Cómo decirlo? Una incapacidad notoria para conducir a la mujer hasta el último extremo de la conquista. ¿Supones? Va. Estoy segura. Sí. Hay muchos. Muchos más de lo que se dice. Oh, tienen las apariencias de todos. Visten como todos y se pavonean como todos. Ah, no. Eso no. Porque no podrían erguirse. Vaya. Los tímidos resultan muchas veces inabordables de puro tontos. Los hay que ni se atreven a desnudarse frente a un espejo. Con ellos es necesario mostrar mucha energía. Y si no bastan las dulzuras de la mirada, recurrir a los abandonos de la mano. A veces todo es inútil. Hasta los hay que nunca saben por dónde principiar. Cuando una mujer se desmaya, como último recurso, hallándose a solas con uno de ellos. Buscan enseguida a quien les ayude. Yo prefiero a los enamorados entusiastas de otras mujeres. Los conquisto por asalto. Ah, a la bayoneta. Todo eso está muy bien. Pero cuando no hay hombre, como aquí ocurre, se buscan. ¿Se buscan dónde? Pues en cualquier parte. Mira, esto me recuerda a una historia. Verás, hace dos años mi esposo me llevó a pasar el verano en sus posesiones de eugroles. Allí nada. Pero nada. Lo que se dice, nada. En los cortijos inmediatos, algunos brutos muy asquerosos, cazadores de pelo y de pluma, viviendo en sus haciendas. Hombres que no se bañan jamás, que huelen a sudor y que son incorregibles, porque suponen que la porquería engorda. ¿Sabes lo que hice? No adivino. Oye, acababa de leer varias novelas de George Sand, escritas para la glorificación de la plebe, novelas en las cuales aparece un obrero sublime, y los hombres de buen tono, criminales. Añade que, recordaba Ruy Blas, oye, uno de nuestros colonos tenía un hijo, un guapo mozo de 22 años, el cual había estudiado para cura y dejó el seminario, aburrido, pues bien, lo tomé de criado. Oh, ¿y luego? Luego, luego le trataba despreciativamente, mostrándome sin preocupación a sus ojos, como si no le considerase hombre siquiera. Oh, a ese no le puse anzuelo, a ese lo abracé vivo. Sí, me divertía llamándole cada mañana mientras la doncella me vestía y cada noche mientras me desnudaba. Fue abrazándose, abrazándose como un haz de paja. En la mesa yo hablaba siempre de aseo, de baños, de duchas, de los cuidados que necesita una persona para ser admisible, y a los quince días el infeliz aprovechaba todas las ocasiones para darse zambullidas en el río. Luego se llenaba de perfumes apestantes. Hija, me obligó a prohibirle que se perfumara, y en tono de represión le dije que los hombres solo debían usar agua de colonia. Más adelante adquirí algunos cientos de novelas morales, cuya lectura recomendé a los campesinos y a los criados. Había deslizado en los estantes algunos libros poéticos de los que turban las almas, las almas de los colegiales y de los inocentes. Y se los di a mi criado, para educarle, una bonita educación. Le traté con más dulzura, tuteándole. Le llamé Joseph, y el pobre se iba poniendo tan flaco. Daba miedo. Cuánto sufría. Y sus ojos encendidos, como los de un demente, yo me divertía pensando. Ah, una temporada ideal. ¿Y al fin? Al fin, un día, que mi marido no estaba en casa, le mandé enganchar un cochecillo para que me llevase al bosque. Hacía calor, mucho calor. Sigue, sigue. Me interesa tanto. Hacía mucho calor. Toma, bebe un poco de chartres, para que no me acabe yo la botella. Y me puse mala. Un mareo. ¿Cómo? Tonta. Le dije que me sentía mal. Que me dejara sobre hierba. Yo no podía moverme y me cogió. Cuando estuve sobre la hierba, yo me ahogaba. Y le dije que me desabrochase. Luego, cuando me hubo desabrochado, me desmayé. ¿De veras? No, eso no. ¿Y qué? Oh, más de una hora desmayada. Él no sabía qué remedio aplicar. Tuve paciencia y aguardé. Al fin, halló la medicina conveniente. Abrí los ojos después del exceso. ¿Y qué le dijiste? Nada. ¿Porventura me había dado yo cuenta durante mi desmayo? Le dije que me llevase al coche y volvimos a casa. En poco estuvo que nos volcáramos. Tan aturdido iba Joseph. ¿Y no hubo más? Nada más. ¿No volviste a desmayarte? Solo una vez. No quise que fuera mi amante aquel bribón. ¿Y continuó en tu casa? Ya lo creo. ¿Había motivo para despedirle? ¿Sin una queja fundada? ¿Y sigue adorándote siempre? Ahora verás. La baronesita oprimió el botón de timbre. Se abrió la puerta y entró un criado buen mozo que olía mucho a colonia. La baronesa le dijo. Siento un mareo. Di a la doncella que no tarde. El hombre se quedó inmóvil como un soldado en presencia de un jefe, clavando una mirada encendida en el rostro de la señora. Esta prosiguió como si nada notase. Deprisa, estúpido. Ahora no estamos en el bosque y la doncella me atenderá mejor que tú. El criado se fue. La condesa preguntó, algo turbada. ¿Y qué dirás a la doncella? Que ya pasó. Va. Le diré que me desabroche. Bien, lo necesito. Me cuesta mucho respirar. Estoy borracha. Completamente borracha. No podría tenerme. Julie Romain. Iba yo un día, hace dos años, por la primavera caminando a orillas del Mediterráneo. ¿Hay nada más agradable que dejar correr el pensamiento mientras se avanza a paso largo por una carretera? Envueltos en luz, acariciados por la brisa, caminamos por la orilla del mar, por la vertiente de las montañas. Y soñamos. ¿Cuántas aventuras, amores e ilusiones vive un alma vagabunda en dos horas de caminata? Con el aire tibio y suave se le meten a uno dentro toda clase de esperanzas, confusas y jubilosas. Las absorbemos con la brisa y ellas despiertan en nuestro corazón un anhelo de felicidad que va creciendo a medida que el andar excita nuestro apetito. Las ideas fugitivas encantadoras vuelan y cantan como pájaros. Marchaba yo por el largo camino que va de San Rafael a Italia. Mejor diría por aquel largo, magnífico y cambiante escenario que parece hecho a propósito para la representación de todos los poemas amorosos del mundo. Pensaba que, empezando por Canes, donde la gente se exhibe, hasta Mónaco, donde la gente juega, nadie viene a esta región si no es para causar molestias o malbaratar el dinero y para desplegar bajo este cielo encantador, en este jardín de rosas y de naranjos, todas las bajas vanidades, las estúpidas pretensiones, las miserables apetencias, sacando a relucir el alma humana tal cual es, rastrera, ignorante, llena de arrogancias y de codicias. Descubrí de pronto algunos chalets, no más de cuatro o cinco, al fondo de una de tantas admirables bahías como se encuentran al dar vuelta al recodo de cualquier montaña. Se alzaban de cara al mar, al pie de una montaña, delante de un bravío bosque de pinos que se extendía a espaldas de las casas por dos grandes cañadas en caminos, y tal vez sin salidas. Era tan bonito uno de estos chalets que me paré en seco delante de su puerta, una casita blanca con entabladura de color castaño y la fachada cubierta de rosas que subían hasta el tejado. El jardín era una alfombra de flores de todos los colores y de todas las alturas, entremezcladas con un desorden muy cuidado y coquetón. Cubrían por completo el césped. Cada peldaño de la escalinata tenía en sus dos extremos un manojo. Racimos azules y amarillos colgaban de las ventanas sobre la deslumbrante fachada. La balaustrada de la terraza que coronaba esta linda casita lucía guirnaldas de enormes campanillas rojas que parecían manchas de sangre. En la parte posterior de la casa se distinguía una larga avenida de naranjos en flor que llegaba hasta el pie de la montaña. Sobre la puerta, escrito con letras de oro este nombre, Villa de Antaño. Pensaba yo para mí qué poeta o qué hada podía habitar en aquel lugar que, inspirado a Anacoreta, lo habría descubierto dando vida a aquella casa de maravilla que parecía surgir de un ramo de flores. Había un poco más adelante un peón caminero partiendo piedra en la carretera. Le pregunté quién era el propietario de aquella laja y me contestó la señora Julia Romain. ¿Julia Romain? Hacía tiempo, siendo un niño, había oído hablar muchísimo de ella, de la gran actriz rival de la Rachel. No ha habido mujer más aplaudida y más amada que ella. Sobre todo más amada. ¿De cuánto duelo y de cuánto suicidio fue ella la causa y en cuánta aventura resonante intervino? ¿Qué edad vendría a tener ahora aquella seductora? ¿60? ¿70? ¿75? Julia Romain estaba aquí, en esta casa. La mujer que había sido adorada por el músico más grande y por el más exquisito poeta de nuestro país. Recordaba yo todavía la emoción que despertó en toda Francia. Tenía yo entonces doce años cuando se fugó a Sicilia con este último, después de su ruidosa ruptura con el otro. Partió de noche al terminar la primera representación de una obra, después de ser aclamada por los espectadores durante media hora y de alzarse el telón once veces seguidas. Se escapó con el poeta, en silla de posta, como era costumbre entonces. Cruzaron el mar y fueron a quererse en aquella isla antigua, hija de Grecia, bajo el inmenso bosque de naranjos que rodea Palermo y que se conoce con el nombre de la Concha de Oro. Se dijo que habían subido a Ledna y que se habían asomado al inmenso cráter cogidos de la cintura, mejilla con mejilla, como si fuesen a precipitarse en la cima de fuego. Él murió ya, el hombre de los versos inquietantes tan profundos que toda una generación perdió con ellos la cabeza, tan sutiles y misteriosos que abrieron un mundo nuevo a los nuevos poetas. También el otro murió, el abandonado que supo descubrir para ella melodías que han quedado en la memoria de todos, melodías triunfales o desesperadas, vibrantes de locura, desgarradoras. Pero ella vivía aún, en aquella casita envuelta en flores. No vacilé un instante, llamé. Vino a abrirme un criadito, un muchacho de unos 18 años, de cara vergonzosa y manos torpes. Tracé en una tarjeta un cumplido galante para la anciana actriz y le pedí con vivo interés que me recibiese. Tal vez le sonase mi nombre y consentiera en abrirme la puerta de su casa. El criadito se alejó, pero volvió y me pidió que le siguiese. Me condujo a un salón de estilo Luis Felipe, limpio y bien acondicionado, pero con muebles pesados y fríos, a los que una criadita de 16 años, de talle esbelto, aunque poco agraciada de cara, estaba quitando las fundas en obsequio mío. Luego me quedé solo. En las paredes tres retratos, el de la actriz vestida para uno de sus papeles, el del poeta con leguita larga atada a un costado y la camisa con chorreras, según la moda de entonces, y el del músico sentado al clavicordio. Ella, de pelo castaño claro, simpática, pero amanerada, como lo eran en su tiempo, sonreía con su boca agradable y su mirada azul. El estilo del cuadro era esmerado, fino, elegante y seco. Los dos hombres parecían estar ya mirando a la posteridad inmediata. Todo aquello trascendía a tiempo pasado, a época ya caduca, a gentes que no existían. Se abrió una puerta y entró una mujercita anciana, muy anciana, muy pequeñita, con los cabellos blancos partidos en dos bandas y las cejas blancas, una verdadera ratita blanca, rápida y furtiva. Me alargó la mano y me dijo con una voz que había conservado su frescura, sonoridad y vibración. —Muchas gracias, señor. ¿Qué gesto más amable me parece en un hombre de hoy el acordarse de una mujer de otros tiempos? Tome usted asiento. Le expliqué la impresión seductora que me había producido la vista de la casa, como quise averiguar el nombre de su propietario y que, cuando me lo dijeron, no pude resistir a la tentación de llamar a su puerta. Entonces me contestó. El placer que su visita me da es mucho mayor, por ser esta la primera vez que tal cosa me ocurre. Cuando me entregaron su tarjeta, con las frases amables que contiene, me estremecí como si me hubiesen anunciado a un antiguo amigo al que no hubiese visto en 20 años. Yo soy una muerta, una verdadera muerta, de la que nadie se acuerda y en la que nadie piensa ya, hasta el día en que de veras me muera. Entonces hablarán todos los periódicos durante tres días de Julia Romain, y publicarán acaso anécdotas, detalles, recuerdos y elogios enfáticos, y todo se habrá acabado ya para mí. Se cayó y volvió a seguir hablando después de una pausa. Y eso no tardará mucho en ocurrir. Dentro de unos meses, quizás dentro de unos días, no quedará de esta mujercita que hoy está todavía viva más que un pequeño esqueleto. Alzó los ojos hacia el retrato que le sonreía, que sonreía a aquella viejecita, a aquella caricatura de sí misma. Luego miró a los dos hombres, al poeta desdiñoso y al músico inspirado, que parecían preguntarse, ¿qué quiere de nosotros esta ruina? Sentía estrujado mi corazón por una tristeza indefinible, aguda, dominadora, la tristeza de las vidas consumadas, que continúan debatiéndose entre los recuerdos como quien se está ahogando en aguas profundas. Desde mi asiento veía pasar por la carretera los carruajes elegantes y ligeros que van de Niza a Mónaco, y en ellos mujeres jóvenes, bonitas, ricas, felices, hombres sonrientes y satisfechos. Ella siguió la dirección de la mirada mía, se dio cuenta de lo que pensaba y murmuró con una sonrisa resignada. No es posible ser y haber sido. Yo le dije, qué hermosa debió de ser la vida para usted. La anciana dejó escapar un profundo suspiro, hermosa y agradable, por eso la echo tanto de menos. Advertí que estaba dispuesta a hablar de sí misma, suavemente, con cuidadosas precauciones, como cuando se toca a un miembro dolorido, empecé a interrogarla. Habló de sus éxitos, de las embriagueces del triunfo, de sus amigos, de toda su existencia magnífica. Yo le pregunté, ¿ha sido en el teatro donde ha tenido usted las más vivas alegrías, la verdadera felicidad? Me contestó con mucha energía. De ninguna manera. Me sonreía y ella dijo, alzando hacia los dos retratos, una mirada triste. Se la debo a ellos. Le pregunté, sin poder contenerme, ¿a cuál de los dos? Al uno y al otro. Mi memoria de anciana casi los confunde. Además, hoy me inspira remordimientos uno de los dos. Entonces, señora, no es a ellos, sino al amor mismo, a quien está usted agradecida. Ellos fueron únicamente sus intérpretes. Es posible que sea así, pero ¿qué intérpretes? ¿Está usted muy segura de que no la habría amado tan bien como ellos, mejor aún que ellos, un hombre sencillo, que le hubiese dedicado toda su vida, todo su corazón, sus pensamientos, su tiempo, su ser entero? Estos le obligaban a luchar con dos rivales temibles, la música y la poesía. Ella exclamó enérgicamente, con aquella voz que seguía siendo joven y que hacía vibrar un algo en el alma. No, señor, no. Tal vez otro hombre me hubiese amado más, pero no me habría amado como ellos, que me cantaron la melodía del amor como nadie, sino ellos hubiera podido cantármela. ¿Cómo me embriagaron? ¿Hubiera podido un hombre cualquiera lograr, con el sonido y con la palabra, los efectos que ellos lograron? ¿Es que es suficiente el amar si no se acierta a poner en el amor toda la poesía y toda la música del cielo y de la tierra? ¿Ellos conocían el arte de enloquecer a una mujer con cantos y con palabras? Sí, tal vez en nuestro querer había más de ilusión que de calidad. En todo caso, estas ilusiones os transportan al firmamento, mientras que las realidades os dejan siempre en la tierra, aunque otros me hayan amado más. Gracias a estos he comprendido, he sentido, he adorado el amor. De pronto se echó a llorar. Derramaba en silencio lágrimas desesperadas. Hice como que no veía y dirigí mi vista a lo lejos. Al cabo de algunos minutos volvió a hablar. Observe usted, caballero, que en casi todas las personas envejece el corazón al mismo tiempo que el cuerpo. Eso es lo que me ha ocurrido a mí. Mi pobrecito cuerpo tiene sesenta y nueve años y mi pobre corazón solo veinte. Por eso vivo aislada entre flores y entre sueños. Reinó entre nosotros un silencio prolongado. La anciana acabó de serenarse y recobró su sonrisa para decirme. ¿Cómo se reiría usted de mí si supiese, si supiese cómo paso las veladas cuando el tiempo está hermoso? Me avergüenzo de mí misma y me tengo lástima al propio tiempo. Por mucho que yo se lo pedí, no quiso ella decirme qué era lo que hacía. Entonces me levanté para marcharme y ella exclamó. ¿Se va usted ya? Al informarla de que tenía que cenar en Monte Carlo, me preguntó con timidez. ¿Por qué no se queda a cenar conmigo? Me daría con ello un gran placer. Acepté inmediatamente. Ella, encantada, tocó una campanilla y después de dar órdenes a la criadita, me enseñó a su casa. Una especie de terraza cubierta de cristales y llena de arbustos comunicaba con el comedor, permitiendo ver de uno a otro extremo la larga avenida de naranjos que llegaba hasta la montaña. Una silla baja, oculta entre las plantas, daba a entender que la anciana actriz iba a sentarse allí muchas veces. Bajamos después al jardín para ver las flores. El crepúsculo iba avanzando suavemente. Era uno de esos crepúsculos serenos y tibios en los que se exhalan todos los aromas de la tierra. Estaba oscurecido cuando nos sentamos a la mesa. La cena fue larga y buena, así que ella comprendió la profunda simpatía que mi corazón sentía hacia su persona. Nos convertimos en íntimos amigos. Bebió dos sorbos de vino. Esto la hizo más confiada, más expansiva. Salgamos a contemplar la luna, me dijo. Yo siento adoración por esta luna bondadosa. Ha sido testigo de mis más vivas alegrías. Me parece que en ellas se encierran mis recuerdos todos y me basta con mirarla para que acudan en el acto a mi memoria. Hay veces incluso que, de noche, me recreo con un lindo espectáculo. Muy lindo, muy lindo. Si usted supiese. Pero no se lo digo, porque se reiría usted de mí. No puedo, no me atrevo, de veras que no. Le supliqué. Por favor. ¿De qué se trata? Dígamelo. Le prometo no burlarme, se lo juro. Por favor. La anciana titubeaba. Cogí sus manos, sus pobres manos tan secas, tan frías. Se las besé varias veces, una después de otra, al estilo de sus tiempos. Esto la emocionó. Vacilaba. ¿Me promete no reírse? Se lo juro. Pues bien, venga conmigo. Se levantó y cuando el criadito al que se le despegaba la libre a verde retiraba la silla, le susurró al oído unas palabras, con bosqueda y mucha precipitación. Él le contestó. Muy bien, señora. Inmediatamente. Se colgó de mi brazo y me condujo a la terraza que daba el comedor. El golpe de vista que presentaba la avenida de Naranjos era verdaderamente admirable. La luna alta ya, la luna llena, dibujaba en el centro una estrecha senda de plata, una larga cinta de claridad sobre la arena dorada, por entre las copas redondas y opacas de los árboles sombríos. Como estaban en flor, su perfume penetrante impregnaba la noche y en su negro verdor revoloteaban millares de luciérnagas, moscas de fuego que parecen granitos de estrellas. No pude menos de lanzar esta exclamación. ¡Qué decoración para una escena de amor! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Va usted a ver. Me hizo sentar a su lado y dijo muy quedo. Por esto siente un tanto el que se vaya a la vida. Ustedes, los hombres de hoy, no piensan en estas cosas. Son ustedes bolsistas, comerciantes, gente práctica. Ni siquiera saben ya hablarnos a las mujeres. Al decir esto, me refiero a las que son jóvenes. Los amores se han convertido en líos, que nacen con mucha frecuencia en una factura de la modista, que no se quiere confesar. Si el importe de la factura les parece a ustedes más elevado que el valor de la mujer, se fuman. Pero si aprecian a la mujer en más que la factura, pagan. Bonitas costumbres, bonitos cariños. Me cogió la mano. Mire, me quedé estupefacto y maravillado. Al fondo, al final de la avenida por la senda de luna, avanzaban hacia nosotros dos jóvenes cogidos por la cintura. Avanzaban abrazándose, encantadores, pasito a pasito, cruzando los charcos de luz que los iluminaban de improviso y sumiéndose inmediatamente después en la sombra. El mocito vestía de satén blanco, al estilo del siglo pasado, y se tocaba con un sombrero coronado con una pluma de avestruz. Ella llevaba un vestido de aldetas y el alto peinado empolvado de las hermosas damas de los tiempos de la regencia. Se detuvieron a una distancia de cien pasos de nosotros y se besaron, en pie en medio de la avenida con mucho don aire, casi enseguida en la cuenta de que eran los dos criaditos. Entonces me acometió uno de esos terribles accesos de regocijo que abrazan las entrañas y que me obligó a retorcerme en mi asiento. Sin embargo, no me reí. Me hice fuerza para no estallar, enfermo, convulso, como un hombre a quien están cortando una pierna, y que ahoga los gritos que le quieren salir por la garganta y le hacen abrir las mandíbulas. Pero los jovencitos se volvieron de espaldas, marchando otra vez hacia el fondo de la avenida y de nuevo formaron un cuadro delicioso. Se alejaban, se marchaban, desaparecían, lo mismo que un sueño. Ya no los veíamos. La avenida vacía hora parecía triste. Yo me marché también. Me marché para no volver a verlos, porque comprendí que aquel espectáculo estaba montado desde hacía mucho tiempo, evocando todo el pasado de amor y decorado teatral. El pasado artificioso, falso y seductor de un encanto auténtico, pero engañoso, que seguía haciendo palpitar de emoción el alma de la antigua cómica, de la antigua enamorada. Junto a un muerto Se moría poco a poco, como se mueren los tísicos. Todos los días lo veía sentarse a eso de las dos, bajo las ventanas del hotel, frente al mar, tranquilo, en un banco del paseo. Permanecía algún tiempo inmóvil bajo el calor del sol, contemplando, con ojos sombríos, el Mediterráneo. A veces dirigía una mirada hacia la alta montaña, de cumbres brumosas que cierra el mentón. Luego, con un movimiento muy lento, cruzaba sus largas piernas, tan enflaquecidas que parecían dos huesos alrededor de los cuales flotaba el paño del pantalón, y había un libro, siempre el mismo. Entonces, sin variar la postura, leía. Leía con los ojos y con el pensamiento. Parecía que todo su pobre cuerpo desfalleciente leía. Que su alma penetraba, se perdía, desaparecía en aquel libro, hasta la hora en que el aire fresco lo hacía toser un poco. Entonces, levantándose, penetraba en el hotel. Era un alemán alto, de barba rubia, que almorzaba y comía en su cuarto, y no hablaba con nadie. Una vaga curiosidad me atrajo hacia él. Un día me senté a su lado, teniendo yo también en la mano, por el bien parecer, un volumen de poesías de Musette. Me puse a ojear Rola. De pronto, mi compañero me preguntó en un francés muy correcto. ¿Sabe usted alemán, caballero? Ni una palabra. Lo siento, porque, ya que la casualidad nos ha reunido, le hubiera prestado, le hubiera hecho fijarse en una cosa inestimable, este libro que aquí tengo. ¿Qué libro es ese? Es un ejemplar de mi maestro Schopenhauer, anotado por él. Todas las márgenes, como usted puede ver, están cubiertas con su letra. Cogí con respeto aquel libro y contemplé aquellos garabatos incomprensibles para mí, pero que revelaban el inmortal pensamiento del mayor destructor de sueños que ha pasado por el mundo. Entonces los versos de Musette estallaron en mi memoria. Voltaire, duermes contento y tu sonrisa horrible envuelve aún tu rostro de ironía indecible. Y comparé involuntariamente el sarcasmo infantil, el sarcasmo religioso de Voltaire, con la irresistible ironía del filósofo alemán, cuya influencia es, a pesar de todo, imborrable. Aunque muchos protesten, se enfaden, se indignen o se exalten, no hay duda de que Schopenhauer ha marcado a la humanidad con el sello de su desdén y de su desencanto. Filósofo desengañado, ha derribado las creencias, las esperanzas, las poesías, las quimeras, ha destruido las aspiraciones, ha asolado la confianza de las almas, ha matado el amor, abatiendo el culto ideal de las mujeres, ha destrozado las ilusiones del corazón. Realizó la obra más gigantesca de ese escepticismo que pudo intentarse. Todo lo ha aplastado con su burla. Hoy mismo, los que lo abominan llevan indudablemente, muy a pesar suyo, en sus ideas, reflejos de su pensamiento. ¿Ha conocido usted en la intimidad a Schopenhauer? Pregunté al alemán. Hasta su muerte, caballero, contestó sonriendo con profundo aire de tristeza. Me habló de él, refiriéndome la impresión casi sobrenatural que causaba aquel ser extraño a cuantos a él se acercaban. Me contó la entrevista del viejo demoledor con un político francés republicano, el cual, queriendo ver a aquel hombre, le encontró en una cervecería tumultuosa, sentado entre sus discípulos, seco, arrugado, riendo con una risa inolvidable, mordiendo y desgarrando las ideas y las creencias con una sola palabra, como un perro que de un mordisco deshace los tisúes con que está jugando. Y me repitió la frase de aquel francés que, al irse enloqueciendo y asolado, exclamaba, he creído pasar una hora con el diablo. Luego añadió, en efecto, tenía una espantosa sonrisa que nos inspiró miedo hasta después de su muerte. Es una anécdota casi desconocida y que puedo contarle si le interesa. Su voz cansada era interrumpida con frecuencia por los golpes de tos mientras me refería a lo siguiente. Schopenhauer acababa de morir y, convenimos que, le velaríamos de dos en dos hasta la mañana siguiente. Estaba de cuerpo presente en una habitación muy sencilla, amplia y sombría. Dos bujías ardían sobre la mesa de noche. El rostro no estaba desfigurado. Sonreía. Aquella arruga que conocíamos tan bien se marcaba en el extremo de sus labios. Nos parecía que iba a abrir los ojos, a moverse, a hablar. Su pensamiento, o mejor dicho, sus pensamientos, nos envolvían. Nos sentíamos más que nunca en la atmósfera de su genio, invadidos, poseídos por él. Su dominio nos parecía más soberano a la hora de su muerte. Un misterio se mezclaba con el poder incomparable de aquel espíritu. El cuerpo de esos hombres desaparece, pero ellos quedan, y en la noche que sigue a la paralización de su corazón, le aseguro, caballero, que se ofrecen de un modo espantoso. Hablábamos bajo, siempre de él, recordando frases, fórmulas, aquellas sorprendentes máximas, semejantes a fulgores que iluminasen con algunas palabras las tinieblas de la vida ignorada. —Me parece que va a hablar —dijo mi camarada—, y miramos con una inquietud rayana en miedo a aquel rostro inmóvil que no dejaba de sonreír. Poco a poco sentimos cierto malestar, opresión y a un desfallecimiento. —No sé lo que tengo, pero te aseguro que estoy malo —balbucí—, y entonces notamos que el cadáver olía mal. Mi compañero me propuso que nos trasladáramos al cuarto inmediato, dejando la puerta abierta, y yo acepté. Cogí una de las bujías que ardían en la mesa de noche, dejando allí la otra, y nos fuimos a sentar al otro extremo de la habitación, de manera que pudiéramos ver desde nuestro sitio la cama y el muerto en plena luz. Pero nos obsesionaba de continuo. Se hubiera dicho que su ser inmaterial, libre, todopoderoso y dominante rondaba en torno nuestro, y a veces el infame olor del cuerpo descompuesto nos alcanzaba, nos penetraba, repugnante y vago. De pronto nos sentimos estremecidos hasta los huesos. Un ruido, un leve ruido, había salido del cuarto del muerto. Nuestras miradas se dirigieron hacia él y vimos, sí señor, vimos perfectamente uno y otro, una cosa blanca, deslizándose por encima de la cama para caer en el suelo, sobre la alfombra, y desaparecer debajo de una butaca. De pronto nos pusimos de pie sin saber qué pensar, alocados por un terror estúpido, dispuestos a huir. Luego nos miramos el uno al otro, estábamos horriblemente pálidos. El corazón nos latía con tal fuerza que se notaban sus latidos sobre nuestras levitas. Fui el primero en hablar. ¿Has visto? Sí, he visto. ¿No está muerto? Se haya en estado de putrefacción. ¿Qué vamos a hacer? Mi compañero vacilante dijo, hay que ir a verlo. Cogí nuestra bujía y entré delante, registrando con la mirada, la extensa habitación de rincones oscuros. Nada se movía. Me acerqué a la cama, pero permanecí sobrecogido de estupefacción, de espanto. Schopenhauer ya no sonreía. Tenía un gesto horrible, la boca apretada, las mejillas profundamente hundidas. No está muerto, exclamé. Pero el olor espantoso que me llegaba a las narices me sofocaba. No me movía, mirándolo con fijeza, tan turbado como ante una aparición. Entonces mi compañero, cogiendo la otra bujía, se agachó. Luego me tocó en el brazo sin decirme una palabra. Siguiendo su mirada, descubrí en el suelo, bajo la butaca, al lado de la cama muy blanca, sobre la oscura alfombra, abierta como para morder la dentadura postiza de Schopenhauer. El trabajo de la descomposición que afloja las mandíbulas la había hecho salirse de la boca. Aquel día tuve realmente miedo, caballero. Y como el sol se acercaba al mar resplandeciente, el alemantísico se levantó y después de saludarme entró en el hotel. Punto al lecho. Un gran fuego llameaba el hogar. Sobre la mesa japonesa, dos tazas de té, frente a frente, mientras la tetera humeaba a su lado junto al azucarero flanqueado por el caneco de ron. El conde de Salur tiró el sombrero, los guantes y el abrigo de piel sobre una silla, mientras la condesa, después de quitarse su salida de baile, se atusaba un poco el pelo ante el espejo. Se sonreía amablemente a sí misma, dándose golpecitos con la yema de sus finos dedos en los que relucían los anillos, en los cabellos rizados de las sienes. Después se volvió hacia su marido. Él la miraba desde hacía unos segundos y parecía vacilar como si un pensamiento íntimo lo cohibiese. Por fin dijo, no se quejará de cómo la han cortejado esta noche. Ella lo miró a los ojos con una mirada encendida por una llama de triunfo y desafío y respondió, no tengo queja. Después se sentó en su sitio. Él se acomodó frente a ella y prosiguió partiendo un bollo de leche. Era casi ridículo, para mí. Ella preguntó, ¿se trata de una escena? ¿Tiene usted la intención de hacerme reproches? No, mi querida amiga, digo solo que ese señor Burel ha estado casi inconveniente con usted. Sí, si yo hubiera tenido derecho me habría enfadado. Mi querido amigo, sea usted franco, no piensa usted hoy como pensaba el año pasado, eso es todo. Cuando supe que tenía usted un amante, un amante a la que quería, a usted no le preocupaba nada que me hicieran o no la corte. Le confié mi pena, le dije como usted esta noche, pero con mayor razón. Está comprometiendo usted a la señora de Servi, amigo mío. Me está haciendo sufrir y me pone en ridículo. ¿Qué respondió usted? Oh, me dio a entender claramente que yo era libre, que el matrimonio entre personas inteligentes no era sino una asociación de intereses, un lazo social, pero no un lazo moral. ¿Es cierto o no? Me hizo usted comprender que su amante era infinitamente mejor que yo, más seductora, más mujer. Dijo usted, más mujer. Todo esto iba envuelto, claro, en miramientos de hombre, bien educado, rodeado de cumplidos, enunciado con una delicadeza a la cual rindo homenaje. Pero no por ello dejé de comprenderlo a la perfección. Convenimos que en adelante viviríamos juntos, aunque completamente separados. Teníamos un hijo que constituía un vínculo entre nosotros. Me dejó usted casi adivinar que solo le importaban las conveniencias que yo podía, si me apetecía, tener un amante con tal de que esa relación permaneciese en secreto. Disertó usted largamente y muy bien, sobre la sutileza de las mujeres, sobre su habilidad para guardar las apariencias, etcétera, etcétera. Le entendía a usted a la perfección, amigo mío, a la perfección. Entonces amaba a usted mucho, mucho a la señora de Servi, y mi cariño legítimo, mi cariño legal, le estorbaba. Yo le restaba, sin duda, facultades. A partir de entonces, hemos vivido separados. Aparecemos juntos en sociedad, regresamos juntos, y después cada cual se va a su habitación. Ahora bien, desde hace uno o dos meses, adopta usted modales de hombre celoso. ¿Qué significa eso? Mi querida amiga, no estoy celoso, pero temo que usted se comprometa. Es usted joven, viva, amiga de aventuras. Perdón, si hablamos de aventuras. Pido que se pongan en la balanza las de los dos. Vamos, no bromee, por favor. Le hablo como amigo, como un amigo serio. En cuanto a lo que acaba de decir, hay mucha exageración. En absoluto. Usted confesó, usted me confesó su relación, lo cual equivalía a darme autorización para que lo imitase. Yo no lo he hecho. Permítame, déjeme hablar. No lo he hecho. No tengo amante y no lo he tenido hasta ahora. Espero. Busco. No encuentro. Necesito a alguien que esté bien, mejor que usted. Estoy haciéndole un cumplido y usted no parece notarlo. Querida mía, todas estas bromas están absolutamente fuera de lugar. Pero si no estoy bromeando, ni mucho menos. Usted me habló del siglo XVIII. Me dio a entender que lo suyo era la regencia. No he olvidado nada. El día en que me convenga cesar de ser lo que soy, por mucho que haga usted, oígame bien, será, sin siquiera sospecharlo, un cornudo como los demás. Oh, ¿cómo puede pronunciar semejantes palabras? ¿Semejantes palabras? Pero si se rió usted como un loco cuando la señora de Gers declaró que el señor de Servi tenía pinta de un cornudo en busca de sus cuernos. Lo que puede parecer divertido en boca de la señora de Gers resulta inconveniente en la de usted. Nada de eso. A usted le parece muy graciosa la palabra cornudo cuando se trata del señor de Servi, y la juzga muy malsonante cuando se trata de usted. Todo depende del punto de vista. Además, no me interesa la palabra. Solo la pronuncié para ver si estaba usted maduro. ¿Maduro? ¿Para qué? Pues para hacerlo. Cuando un hombre se enfada al oír esa palabra, es que se quema. Dentro de dos meses será usted el primero en reírse cuando yo hable de una cornamenta. Entonces, sí, cuando uno lo es, no lo nota. Esta noche se muestra usted muy mal educada. Jamás la he visto así. Ah, ahí tiene, he cambiado para mal. La culpa es suya. Vamos, querida mía, hablemos en serio. Le ruego, le suplico que no autorice, como ha hecho esta noche, la inconveniente persecución del señor Burel. Está usted celoso. Ya lo decía yo. No, claro que no. Solo que no deseo quedar en ridículo. No quiero ser ridículo. Y si vuelvo a ver a ese caballero hablarle pegado a sus hombros, o mejor dicho, a sus pechos, buscaba un tornaboz. Yo, yo le calentaré las orejas. Pero, ¿es que está usted enamorado de mí, por casualidad? Podría estarlo uno de mujeres menos lindas. Vaya, ¿con qué esas tenemos? Pues la que ya no está enamorada de usted soy yo. El conde se ha levantado, da la vuelta a la mesita y al pasar por detrás de su mujer, le estampa vivamente un beso en la nuca. Ella se alza con una sacudida y mirándolo a los ojos. Hágame el favor, no más bromas de estas entre nosotros. Vivimos separados. Se acabó. Vamos, no se enfade. La encuentro encantadora desde hace algún tiempo. Entonces, entonces he ganado. También usted me encuentra madura. La encuentro encantadora, querida mía. Tiene usted unos brazos, una tez, unos hombros que agradarían al señor Burel. Es usted feroz. Aunque en eso, de veras, no conozco otra mujer tan seductora como usted. Está usted en ayunas. ¿Eh? Digo que está usted en ayunas. ¿Qué significa eso? Cuando uno está en ayunas, tiene hambre. Y cuando uno tiene hambre, se decide a comer cosas que no le gustaría en otro momento. Yo soy el plato, desdeñado en tiempos y al que no le importaría meterle el diente esta noche. Oh, Margarita, ¿quién le ha enseñado a hablar así? Usted. Veamos, desde su ruptura con la señora de Servi, ha tenido usted, por lo que sé, cuatro amantes. Estas furcias del ramo de las artistas. Entonces, ¿cómo quiere que explique de otro modo que por un ayuno momentáneo sus veleidades de esta noche? Seré franco y brutal, sin cortesías. He vuelto a enamorarme de usted. En serio, muy fuerte, eso es. Vaya, vaya. Entonces, ¿usted querría volver a empezar? Sí, señora. Esta noche. Oh, Margarita. Bueno, ya está escandalizado de nuevo. Entendámonos, querido mío. Ya no somos nada el uno para el otro, ¿no? Soy su mujer, es cierto, pero su mujer libre. Yo iba a adquirir un compromiso por otro lado y usted me pide la preferencia. Se la daré. A igual precio. No entiendo. Me explico. Estoy tan bien como sus furcias. Sea franco. Mil veces mejor. ¿Mejor que la mejor? Mil veces. Pues bien, ¿cuánto le ha costado a usted la mejor en tres meses? No caigo. Digo, ¿cuánto le ha costado en tres meses la más encantadora de sus amantes en dinero, joyas, cenas, teatro, etcétera? En fin, mantenimiento completo. Y yo qué sé. Debe usted saberlo. Veamos un precio medio, moderado. Cinco mil francos al mes. Es más o menos exacto. Sí, más o menos. Pues bien, amigo mío, deme ahora mismo cinco mil francos y soy suya por un mes a partir de esta noche. ¿Está usted loca? Si se lo toma así, buenas noches. La condesa sale y entra en su dormitorio. La cama está entreabierta. Un vago perfume flota, impregna las colgaduras. El conde apareciendo en la puerta. Huele muy bien aquí. ¿De veras? Pues no ha cambiado. Sigo usando piel de olor. Vaya, es asombroso. Huele muy bien. Es posible, pero hágame usted el favor de irse porque me voy a acostar. Margarita, váyase. Él entra decidido y se sienta en un sillón. ¿La condesa? Ah, sí. Pues peor para usted. Se quita su corpiño de baile lentamente, dejando al descubierto sus brazos desnudos y blancos. Los alza por encima de la cabeza para despeinarse delante del espejo y bajo una espuma de encaje, algo rosa aparece por el borde del corsé de seda negro. El conde se levanta vivamente y va hacia ella. La condesa no se me acerque o me enfado. Él la coge entre sus brazos y busca sus labios. Entonces ella se inclina con viveza. Coge en el tocador un vaso de agua perfumada para la boca y por encima del hombro lo lanza a la cara de su marido. Él se recobre achorreando agua, furioso, murmurando. Es estúpido. Puede ser, pero ya sabe usted mis condiciones. Cinco mil francos. Pero sería idiota. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Pagar un marido por acostarse con su mujer? Oh, qué palabras más feas utiliza. Es posible. Repito que sería idiota pagar a la mujer propia, a la mujer legítima. Es mucho más tonto cuando uno tiene una mujer legítima irse a pagar furcias. Sea, pero no quiero ser ridículo. La condesa se ha sentado en una chais longue. Retira lentamente sus medias, volviéndolas como una piel de serpiente. Su pierna rosada sale de la funda de seda malva y el gracioso pie se posa en la alfombra. El conde se acerca un poco y con voz tierna. ¿A qué viene esa extravagante idea? ¿Qué idea? Pedirme cinco mil francos. Nada más natural. Somos ajenos el uno al otro, ¿no? Ahora bien, usted me desea. No puede casarse conmigo ya que estamos casados. Pues entonces me compra, y quizá por un poco menos que a otra. Reflexione. Este dinero, en lugar de ir a una bribona que haría con él, quién sabe qué, quedará en su casa, en su hogar. Y además, para un hombre inteligente, ¿hay cosa más divertida, más original que pagar a su propia esposa? Solo se ama a fondo, en el amor ilegítimo, lo que cuesta caro, carísimo. Usted da a nuestro amor legítimo un nuevo precio, un sabor de desenfreno, un rebusto de picardía al tarifarlo como un amor caro, ¿no es cierto? Se ha levantado casi desnuda y se dirige hacia un cuarto de aseo. Y ahora, caballero, márchese, o llamaré a mi doncella. El conde, de pie, perplejo, descontento la mira y bruscamente lanzándole a la cabeza su cartera. Ten, picarona, ahí van seis mil. Pero, ¿sabes? La condesa recoge el dinero, lo cuenta y con voz lenta. ¿Qué? Que no te acostumbres. Ella está ahí en carcajadas y yendo hacia él, cinco mil cada mes, caballero. O lo mando con furcias. E incluso si, si queda usted satisfecho, le pediré un aumento.